Esto es un avance del noticiero Cipsi Huánico. Atendiendo las necesidades sociales, el gobierno de la Revolución Irreversible, liderado por el gobernador Ramón Rodríguez Chacín, otorgó beneficios a los habitantes de la comunidad Vista Hermosa en San Juan de los Morros. Esta asamblea de ciudadanos y ciudadanos se está realizando con el fin de informarle a la comunidad todos los proyectos que vienen en camino, ejecutándose por medio de esta revolución, que a pesar de todas las dificultades nos han dado la respuesta. Hoy le damos gracias al gobierno revolucionario porque nos viene a dar respuestas sobre la problemática que presentamos en nuestras comunidades, que somos siete consejos comunales. La primera que es la del agua, el cual viene con la problemática que tenemos día a día cada vez de nuestros habitantes. Bueno, ahorita nos vienen solucionando con unas internas provisionales, mientras que sea del proyecto con las tuberías de lagos. Por su parte, el secretario general de gobierno, Valentín Hassentau, resaltó la importancia de la organización junto al Poder Popular para la solución de las problemáticas en las comunidades más necesitadas. Hoy, satisfactoriamente, le dimos respuesta a la comunidad, por supuesto, siempre con la coordinación del Poder Popular, de los consejos comunales que están acá en Vista Hermosa y celebrando esto. Esto es la revolución, estar aquí con la gente, compartiendo, trabajando, oyendo sus quejas de primera mano. Una vez instaladas las tuberías de agua blanca, el gobierno de la Revolución Irreversible realizará trabajos de asfaltados en las calles de la comunidad Vista Hermosa, para garantizarle el buen vivir al pueblo guariqueño. En la cámara, Luis Daniel Rodríguez, para Noticiero Cipsi Guarico, Jormán Ledesma. Esto fue un avance del Noticiero Cipsi Guarico.